Esta ocasión no se mandó a hacer, ¿por qué? O sea, yo no entiendo por qué el festival no lo tiene siempre. No lo pensaron, no creyeron que era necesario, no creyeron que era importante, es decir, el gran artista de Villa 2024 lo miraron en menos. Lo que pasa es que también la Gaveta de Platino yo creo que no se ha transparentado tan bien, tiene ciertas normas, entiendo Andrés, es decir, se entrega generalmente a los artistas que llevan cierta cantidad de años de trayectoria, o que al menos 30, o que ya están como en retirada, y que también están como terminando su carrera, por lo que entiendo, pero probablemente hay ciertos requisitos que se debería transparentar para que la gente sepa cuándo se tiene que entregar la Gaveta de Platino. Oye, el piscinazo, ayer fue un... no, no fue, no fue piscinazo. El zambullido, el zambullido. El zambullido, ¿les gusta el rito? Independiente de que, a mí me gustan allá fácil, la encuentro simpática. Mira, existió la opción el año pasado de que ya no se siguiera haciendo, recordemos que antiguamente este piscinazo lo organizaba la cuarta, después las personas que trabajaban en la cuarta se fueron a trabajar a la hora, y ellos son los organizadores de los embajadores, y ellos te preguntan, o sea, ahora no es una exigencia, ellos te dicen, ¿tú lo quieres hacer o no? Y uno tiene el poder de decidir. El año pasado, la alcaldesa pidió que no se hiciera, lo pidió, y yo decidí el año pasado hacerlo igual, porque creo que es una tradición... ¿Por qué ella lo pidió? ...que no se debe...